Bueno, estamos aquí con Luis Quiroz, quien está visitando nuevamente nuestra localidad. Bueno, Luis, queremos agradecerte muchísimo por recibirnos y queremos comenzar esta nota, que nos cuente un poquito en qué va a consistir este taller. Sabemos que tiene que ver mucho con la relajación, quizás llevar la mente hacia otro lugar y dejar un poco de pensar todos los días siempre en lo mismo, sacarse la atención de alguna manera. Bueno, Luis, como lo decía, bienvenido nuevamente y comentanos un poquito acerca del taller. Bueno, para mí también es un placer estar de nuevo acá en Cruz Alta, ya que tengo muchos afectos aquí y la posibilidad de traer este taller de mandalas 2, justamente, que tiene que ver con todas unas técnicas orientales que tienen que ver con el encuentro consigo mismo, encontrar un espacio de paz, de tranquilidad, de relajación, justamente en medio de un contexto donde uno ve que la sociedad actual está tan conmocionada por tantas informaciones, por tanto bombardeo de tecnología y que nos quitan el centro muchas veces. Y la idea también, como en Occidente estamos tomando muchísimo las enseñanzas de Oriente. Esto viene más o menos desde ya hace un tiempo que yo estoy estudiando todo lo que es la simbología del arte iconográfico oriental, de la iconografía religiosa. Entonces, empecé a contactarme y a darme cuenta que aquí en Occidente teníamos que conocer muchas cosas de Oriente y encontrar lo positivo de todo eso. Justamente, el tema de los mandalas es algo que es una práctica que se utiliza muchísimo en Oriente para concentrarnos, entrar dentro de nosotros, hacer un análisis de dónde estamos, hacia dónde vamos. Y el mandala es una técnica que se utiliza muchísimo actualmente en hospitales, en clínicas, en lugares así donde el paciente necesita como encontrar un centro. Se les da para pintar mandalas, lo que yo hago en mis talleres es enseñar a dibujar tu propio mandala. Entonces les enseño el sentido de los colores, las formas, para qué, cómo. Y el cómo es a través de juegos, de juegos creativos, de técnicas que yo he aprendido. Yo también incursioné mucho en teatro, en cine, en televisión, como actor, como director de cine. Y me he dado cuenta que he podido experimentar muchas formas para concentrarme en lo que quiero transmitir, en lo que quiero hacer. Acá en este caso, enseñar de forma masiva el dibujo del mandala y la interpretación. Que cada uno haga su propio mandala e interprete qué es lo que está pasando en su mundo. Para tener claridad, el mandala ayuda como ordenador. Hay mandalas en cavernas prehistóricas, dibujos mandálicos donde está toda la organización de la sociedad. Quienes eran los que iban cazando, en qué época, qué caza había, dónde estaban, en qué época del año se encontraban las semillas, las hierbas, en qué época había que estar adentro. Hay unos dibujos que van ordenando la sociedad. Y el mandala lo que hace es eso. Te ayuda como a ordenarte, a mirar hacia adentro. Hay mandalas que uno los puede dibujar o pintar desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Entonces, en el taller acá yo voy explicando esas técnicas para que cada uno pueda encontrar un tiempo especial en tu casa que pueda dibujar y pintar su mandala como para decir, bueno, cuál es el próximo paso a dar, qué es lo que me está pasando. Muchas veces no encontramos afuera la tranquilidad, no encontramos quién nos pueda como ayudar a encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, el mandala es una forma de empezar a acercarnos a ese orden interior. Para después decir, bueno, necesito un profesional, necesito esta persona. Y es una forma de autocontrol también. Los niños tienen un poder de organización, de orientación. Los niños se sitúan donde están parados y se les despierta en eso la creatividad. Que es buenísimo desde niño ver la creatividad para empezar a encontrar soluciones a todos los problemas, ubicarse donde se vive, cuál es el contexto. Es como organizador desde ahí y te ayuda a organizar el juego. En qué parte de este juego de la sociedad me ubico yo, qué es lo que me gusta jugar, hacia dónde hago, ayuda muchísimo. Yo he trabajado con poblaciones con problemas severos, de adicciones, con problemas, gente que estaba en situación de calle. En la época del 2001, 2002, en esa crisis, estuve trabajando junto al que hoy es nuestro Papa, el Cardenal Bergoglio, que él era el padre espiritual de un hogar y yo era el profesor de arte. Entonces, en aquella época yo me he dado cuenta que ayudar a trabajar, a pintar mandalas, ayudaba a la gente a ver dónde estaba y cuál era el problema real, como para pararse y orientarse, ubicarse. Eso ayudaba muchísimo. Y después estaba, por supuesto, todo un contexto de profesionales, de psicólogos, psiquiatras, médicos, que van orientando. Esto lo que hace es justamente ayudarnos a ordenar. En esos casos severos era necesario justamente el trabajo en conjunto. Y yo me he dado cuenta de qué forma se componen psicofísicamente las personas que estaban destruidas, en situación de calle, sin poder avanzar, y de qué forma se fueron componiendo, ubicándose en la sociedad, ubicándose a sí mismo, de ordenarse. Fue muy claro en esos casos extremos. Imagínate, en un caso donde las neurosis que tenemos en el pueblo, en la ciudad, personas que tenemos trabajo, que tenemos contención afectiva, que tenemos una educación, una formación, y que no estamos tan graves, esto nos ayuda justamente a orientarnos de una forma más rápida, inclusive. Gracias por ver el video.